Petro se despachó contra Javier Milei por sus políticas de Estado. Lleva la muerte a la sociedad. El jefe de Estado no dudó en hablar sobre las consecuencias de las iniciativas lideradas por su homólogo argentino. El presidente de la República, Gustavo Petro, participó en el evento de la firma del Pacto por la Democratización del Crédito Solidario, con el que busca eliminar las barreras de acceso al crédito para el sector solidario e impulsar la reactivación económica a través del crédito asociativo. Esta iniciativa beneficiará a la población rural, fomentará la economía popular, mejorará la empleabilidad y promoverá la educación financiera, fortaleciendo el tejido empresarial de Colombia. En medio de su intervención, el jefe de Estado se refirió a su homólogo argentino, Javier Milei, conocido por implementar políticas económicas de carácter neoliberal, que son contrarias a la ideología de Petro. En ese sentido, aseguró que sus iniciativas traerían graves consecuencias para sus con nacionales. Milei lleva la muerte a la sociedad si sigue por ese camino. Yo no soy como Milei, yo propongo otro camino, juntarnos. Los seres humanos estamos aquí, es porque hemos vivido juntos, ayudándonos, aseguró.